Ahora, ahora se va a conmemorar el día del profesor. Cada uno de los profesores que está con nosotros. Todos somos profesores de acá, con esta mañana. Los profesores de activos de la casa y el trabajo de cada uno de ellos. Profesora Marina Espínica Libreo, profesora de Espíritu Básico, y en algún momento profesora de religión, profesora de ciencias y ahora, profesora jefe del primero básico. Nos quedamos a través de presente a la profesora Dona Siguala, profesora del tercero básico, profesora jefe, profesora de enseñanza básica. Profesora Sabina Osorio, profesora de historia y también profesora jefe, actualmente del segundo básico, recibe este reconocimiento de parte del colegio. profesora Virginia Kiara, también profesora de cuarto básico, el tiempo que tenés de la casa básica. Y finalmente, profesora Darae Altsa, hace algunos años en salud, hoy día profesora y profesora jefe del quinto básico. un aplauso fuerte a estas cinco profesoras que disfrutamos esta mañana. A ver, yo voy a mirar con la profesora también, como mamá, le doy las gracias a todos mis colegas, que se están compartidos con los niños, por querer habernido, y siempre van a dar un día, trabajando con el profesor, porque no sabemos hacer, y no sabemos. Los niños, gracias, gracias. Ya, gracias colega, gracias. Y en nombre del colegio de eventos, trabajan diariamente, desde el plano, siendo entregados, los doyos de sí, y la traducción de la escuela, decidieron tener reconocimiento de sus alumnos. Muy bien. Profesora muy querida, por el problema de sus colegas, por los apogados, por sus alumnos. Vamos a ver el siguiente punto, profesores, profesoras. Vamos a ir para la profesora Cecilia Rodríguez, profesora Carla Hernández, profesora Marcos. ¿Cómo están? Ya estamos al final del evento latinoamericano, ya tengo que ir a las unas, así que lo veremos, hasta una próxima. Adiós.